Muy estimados amigos, Salve María. Les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Vamos a continuar con los extractos de la obra del Padre José Fux, que nos habla sobre los santos ángeles, y a su vez nos da a conocer ciertas revelaciones privadas que tuvo la religiosa llamada Magdalena de la Cruz, que le citamos, hace pocos días en otro Buenas Noches con María. Nos dice así esta obra. Los ángeles custodios, o sea, los ángeles de la guarda, se toman el cuidado de las almas que se les confía sin interrupción. El número de los ángeles es tan grande que ninguno de ellos que ha tomado a su cargo un alma vuelve a ser destinado para cuidar a otras, desde que haya llevado la primera alma que le fue encomendada a la salvación. El ángel de la guarda que ha logrado llevar al cielo, a su protegido, queda junto con él en el cielo. Con la entrada de su protegido en el cielo, se aumenta en gran manera la gloria y el contento accidental del mismo ángel. Los ángeles de la guarda, de aquellos infelices que no verán la gloria de Dios y se condenan, no se ven privados por ello de este aumento accidental de gloria. Dios los agrega a los servidores especiales de la reina de los ángeles y alaban y cantan con indecible armonía la justicia infinita de Dios. También tienen los ángeles de la guarda sus especiales dones y gracias. Unos son más ardientes, hay otros que son más tranquilos. Estos son los que han de cuidar y consolar a los enfermos y a los que sufren. Hasta aquí la narración de esta obra. Los ángeles de la guarda son innumerables, son enormes en cantidad y en poder también. Nosotros, cuando tengamos aflicciones, dudas, debilidades, sepamos que al lado tenemos a este compañero que nos da fuerzas, nos da ánimo, nos anima. Seamos fieles siempre al ángel de la guarda. Pidámosle al ángel de la guarda que vulnere nuestros pensamientos. La teología nos dice que los ángeles, hablemos también de los ángeles malos, no solo los ángeles buenos, por su naturaleza no pueden ellos saber lo que pensamos, lo que razonamos. Lo que sí pueden ellos es intuir lo que estamos pensando. ¿Por qué? Por los gestos, a veces estamos un poco más tristes, otras veces como más animados. Y de acuerdo a eso el ángel va intuyendo, sea el uno que es malo o sea el otro que es bueno, para hacer una estrategia para que mejoremos o empeoremos. Nuestros ángeles de la guarda, naturalmente, quieren que mejoremos. Pidámosle a ellos para que entren en nuestros pensamientos. Que ellos nos animen siempre, que no caigamos en la desesperación jamás. El ángel de la guarda es nuestro mejor amigo y compañía. Mucho más que una mascota, que un amigo del barrio. El mejor amigo, el mejor amigo es el ángel de la guarda. Pidámosle a nuestra señora para que le tengamos más devoción a este ser tan extraordinario que nos acompaña, pero más ayuda y más presencia tiene con aquellos que más le invocan al ángel de la guarda. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María.